El gobierno nacional no dialoga, hace monólogos. Y lo que quiere es tirar por la cabeza los subtes, sin siquiera se hace cargo de devolverlo en el Estado en que lo recibieron. Estado que se refleja en un decreto de necesidad de urgencia, abarado por una ley que firmó el presidente Néstor Kirchner, que se comprometió en una serie de obras que hacen a la seguridad de la gente que viaja. Entonces, de esta forma, en estos términos, no va a haber traspaso. Porque hace falta un convenio que se construya trabajando en buena fe entre ambos equipos, que después, con el eje puesto en que la gente viaje mejor, tiene que ir a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para ser debidamente aprobado. Bueno, Patricia, tenemos las dos versiones. Sí, bueno, en primer lugar, como diputada de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que la autonomía debe ser un plan estratégico. No es decidir qué tipo de cosas la Nación le da a la Ciudad de Buenos Aires. A mí me parece que, si nosotros hablamos de autonomía, tenemos que hablar de seguridad, tenemos que hablar de justicia, tenemos que hablar de puertos, tenemos que hablar de juego, tenemos que hablar de la Inspección General de Justicia, tenemos que hablar de todas las cosas que son remanentes de la Ciudad de Buenos Aires cuando la Ciudad de Buenos Aires dependía del Gobierno Nacional. Hoy ya la Ciudad de Buenos Aires tiene un estatus jurídico distinto y, en consecuencia, sólo tiene que ser protegida por una ley aquellas cuestiones que hacen a la Ciudad de Buenos Aires como capital de todos los argentinos. Es decir, la Policía Federal que va a custodiar los edificios públicos nacionales y ese tipo de cosas. Entonces, la autonomía no puede ser la decisión sobre un tema, sobre el tema subterráneo, sino que la autonomía debería de ser un plan de transferencias paulatinas y concretas que se vayan realizando y pensar que de acá a 10 años la Ciudad de Buenos Aires se va a hacer cargo de todas aquellas cosas que se tiene que hacer cargo como ciudad autónoma. Patricia, perdón, pongo ahí un paréntesis. Para lograr eso, deberíamos partir de una premisa de que hay una mirada estratégica en la devolución de lo que le corresponde a la ciudad y no una necesidad coyuntural como es la falta de plata. Porque todo esto nace porque no hay más plata para sostener subte, para sostener colectivo, para sostener subsidio. O sea, nace de una absoluta emergencia. Bueno, por eso. Vamos a pensar entonces por qué la Presidenta plantea lo que plantea en relación al subterráneo. ¿Por qué el subterráneo? Bueno, en primer lugar porque en subterráneos la inversión pendiente es de 5.700 millones de pesos. Las inversiones pendientes son 1.462 millones de pesos en modernización y seguridad en la línea A, 503 millones de pesos en la línea B, 1.560 millones de pesos en la línea C, 571 en la D, 1.367 en la E y 10 millones en el premetro. ¿Quién te vía a saber saber? Esto es lo que falta, lo que no se invirtió durante estos años que el gobierno nacional debería de haber invertido para que el subterráneo, ni siquiera el subterráneo se modernizase, sino que el subterráneo tuviese el nivel mínimo de mantenimiento que necesita el subterráneo para no deteriorarse. ¿El gobierno? El gobierno nacional. ¿Y el consercio? El gobierno nacional. ¿Y el concesionario? Juntos. Digamos, esta es la inversión que no se ha realizado. Lo que pasa es que el gobierno nacional decidió, hace ya tiempo, tanto en todas las concesiones, dejó la operación en manos de los concesionarios y tomó la infraestructura. Entonces, este dinero es dinero que tiene que poner el gobierno nacional. No lo puso. 571 millones de pesos. Esto por un lado. Por otro lado, ¿por qué elige a la ciudad de Buenos Aires al subterráneo? Fíjense ustedes este segundo que les voy a presentar acá. Subsidios al transporte. Aerolíneas argentinas, 2.500 millones de pesos. El 13%. Trenes, 6.700 millones de pesos. El 35%. Fondo de infraestructura, 8.500 millones de pesos. El 45%. Y subte, 757 millones, el 4%. Ahora. Esto es lo que no se ha hecho. Esto es el subsidio anual que se brinda en transporte. Ahora, ustedes fíjense con esto que tenemos una suma de 19.000 millones de pesos. Haga el cálculo de cuánto subsidia usted a una persona que utiliza el subterráneo, que es 1.200.000 personas por día, que tiene 767 millones de pesos de subsidio contra 2.500 millones de pesos, el 13% en aerolíneas. En consecuencia, lo que hay acá es la decisión de decir, como no queremos tocar aerolíneas, porque como aerolíneas es nuestra idea, nuestro programa, entonces toco subterráneos. Pero para ser abogado del diablo, el gobierno podría decir que la aerolínea cumple una función federal de llegar a lugares donde otros no llegan, por lo tanto es nacional. El subte es para los porteños. Sí, bueno, entonces me tendría que explicar la señora Presidenta de la Nación por qué decidió construir la línea Plaza de Mayo-Retiro en Buenos Aires. Porque si hubiera tenido una mirada federal, podría haber construido el primer subterráneo en Córdoba o el primer subterráneo en Rosario. Sin embargo, la señora Presidenta, hoy el gobierno nacional está construyendo un subterráneo en Buenos Aires con plata del gobierno nacional. Entonces, ¿por qué lo está haciendo? Porque en realidad lo que hay es una competencia política. Si no hay competencia política, imagínense ustedes inaugurando a la señora Presidenta ese subterráneo en Córdoba. Hay otra sospecha más grave, lo que dice, por ejemplo, la gente de Macri, que en realidad, como hasta ahora todos esos servicios estaban subsidiados, la intención real es poner a la ciudad en quiebra. Es decir, que la ciudad le pasa a todas las más provincias, todas las más provincias dependen del subsidio nacional, salvo Buenos Aires, que hasta ahora no dependía. Yo creo que ese es el objetivo. El objetivo es quebrar a la ciudad de Buenos Aires, por eso se intenta. Porque fíjese usted, si la ciudad de Buenos Aires hoy tomase el subterráneo el día de hoy, está tomando una responsabilidad que es equivalente al presupuesto de salud de toda la ciudad de Buenos Aires en el año. En consecuencia, ¿cómo hace la ciudad de Buenos Aires para sumar esto? Ahora, yo creo que ahí Macri fue ingenuo, porque cuando Macri firma este convenio... El 3 de enero. El 3 de enero, y lo firma con un subsidio de 360 millones de pesos pagados en 12 cuotas, sabiendo cómo utiliza el gobierno nacional el dinero, la verdad es que, no sé, que por qué él no pensó que tenía que tener ciertos resguardos mucho más profundos, habiendo ya... Porque Macri ya había tenido, le habían sacado a la policía de los hospitales, le habían sacado a la policía de las escuelas. ¿Por qué iba a pensar en la buena voluntad? Entonces, ahí me parece que Macri pecó de ingenuidad. Ahora, el otro día le preguntaba a Federico Pineda, porque acá la variable es, están las jurisdicciones, está la discusión, la plata que no se invirtió, la plata faltante, pero está la gente. Y no es cosa menor, ¿no? La gente que pierde la paciencia. Que puede perder la vida, porque ya pasó con el 11. Por lo pronto, ojalá pierda antes la paciencia que la vida. No, pero estar en estado anterior, que hay peligro, hay peligro real, no estamos hablando de abstracciones, ¿no? Pero, en el caso de Macri, no puede, digamos, hacerse cargo y después, vía judicial, reclamar todo eso. Bueno, lo que pasa es que, fíjese usted lo que dijo hoy Zaffaroni. Zaffaroni. Zaffaroni hoy dijo que la Corte no gobierna y que la Corte no se haría cargo de un, o podría no hacerse cargo de un caso interjurisdiccional entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Entonces, ¿en qué estado quedarían, digamos, dónde la Ciudad de Buenos Aires tiene que reclamar? ¿A quién? ¿A la Corte Interamericana? ¿A dónde, si no es a la Corte Interamericana? La Corte está dividida, ¿no? Hay algunos miembros de la Corte que dicen que no les corresponde y otros que sí les corresponde. Claro, bueno, pero si la Corte ha tomado casos con municipalidades. Por eso. Con municipalidades. Gobierno Nacional versus municipalidades. ¿Cómo no lo va a hacer con la Ciudad de Buenos Aires que tiene un estatus jurídico constitucional? Por eso, porque la otra alternativa para Macri sería, bueno, voy a tratar de bancarme todo. Pero bancarse todo quiere decir subir todas las tarifas a los porteños y enemistarlos con el gobierno de la ciudad. No, bueno, la tarifa ya se ha subido. A mí me parece que el problema fundamental en el tema de los subterráneos, más que la tarifa, que ya se ha subido y debe de estar cubriendo por lo menos un 80% de la operación diaria, es qué pasa con el pasivo, lo que sería un pasivo contingente, qué es lo que puede sufrir la gente. Porque si no se han invertido 5.000 millones de pesos, y esto significa que el material que está rodando es un material inseguro, bueno, ahí está el problema. Ahora, en este esquema el concesionario... Ahí hay un problema de solidaridad fuerte. ¿La empresa concesionaria es un convidado de piedra? Digo, porque acá parece que, digamos, la opción es subsidio, Estado, tarifa, mejor dicho, subsidio, Estado, todos nosotros, ciudadanos, tarifa, ciudadanos. Digo, ¿y el empresario? O porque si no deberíamos, ahí sí, la reestatización del subte, porque ¿qué hace el concesionario? En el actual esquema se dejó la operatoria para el concesionario, la inversión para el Estado. Bueno, pero es que esta es una decisión que tomó el kirchnerismo, que para mí es de lo más... No, pero yo estoy pensando en Macri, ¿cómo se hace cargo de esto? ¿Y buscando algún, digamos, no hay ningún empresario que apueste con capital de riesgo? Pero es que yo creo que tiene que haber muchísimos empresarios que apuesten capital de riesgo en la Ciudad de Buenos Aires para la construcción de subterráneos y de otras vías de comunicación que no necesariamente tienen que ser bajo tierra, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene varias alternativas. Estuve la semana pasada en Alemania y uno ve la cantidad de alternativas, ¿no? Desde la bicicleta hasta los pequeños tranvías, hasta, digamos, colectivos especiales y pequeños, hasta el subterráneo. Entonces, yo creo que la Ciudad de Buenos Aires es un buen lugar para hacer inversiones, inclusive ha habido muchísimas propuestas. Lo que pasa es que para esto tiene que haber una decisión estratégica en la que esta decisión del Gobierno Nacional de hacerse cargo de la infraestructura no corra. Porque si se hace cargo de la infraestructura, pero no pone la plata, y las empresas solo se hacen cargo de la operación, Entonces, es como un sistema en el que los ciudadanos pagamos lo más caro, las empresas simplemente operan, no tienen una responsabilidad totalmente lábil y tampoco invierten, es decir, no hay riesgo. Entonces, es una situación muy extraña. Parece que usted estuviera describiendo una situación, hablando de trenes, de dos trenes que van así y que van a chocar. Bueno, lo que pasa es que, a ver, ¿qué le puedo decir, Mariano? Que dialoguen, si nosotros sabemos que el Gobierno Nacional no dialoga. Yo puedo venir acá y hacer lo que es políticamente correcto, a decir que se sienten a dialogar. Y nosotros sabemos, porque es la experiencia que hemos tenido a lo largo de todos estos años, que el kirchnerismo no dialoga ni con ellos mismos, ni con sus propios ministros. Entonces, ¿cuál es la defensa que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos los representantes de la Ciudad y los ciudadanos de Buenos Aires? Tener un gobierno y un Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires que ponga los puntos sobre las ideas, que diga, bueno, quiero transferencia, pero con los 5.700 millones de pesos de inversión que faltan, con la corte y como árbitro frente a cualquier incumplimiento. Es decir, yo tomaría el subterráneo, pero con garantías muy concretas, con un verdadero convenio donde el Estado Nacional se haga cargo de las deudas que tiene. Usted me hace acordar, Patricia, a un cuento que se cuenta, que un día, un guardabarreras, le toman examen los inspectores para ver cómo se manejarían en situaciones críticas. Usted dice, bueno, supongamos que la barrera no baja. Bueno, si la barrera no baja, yo salgo con mis banderas coloradas, primero le aviso al tren que está viniendo que frene, porque si no es un desastre. Y bueno, supongamos que usted el audífono no funciona, que no lo escuchan y siguen avanzando. Bueno, entonces mando a alguien con banderas coloradas que se pongan en el... No, pero no encuentra las banderas. Bueno, entonces le dice, entonces la llamo María. ¿Cómo la llama María? Y dice, claro, María es mi mujer. Y yo, mira María, vení que vamos a ver un accidente espectacular. ¿Cómo lo has visto en tu vida? Esto parece que es algo como que se está cocinando en la Argentina. Bueno, existe una posibilidad todavía que es que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le ponga un punto, porque lo del otro día del Congreso no tiene nombre. El Congreso ya no es el Congreso de la Nación, ya no es quien legisla sobre la ciudad. Lo que se hizo el otro día es una barbaridad. No tenemos ya nada que ver solo en aquellas cosas que son garantías del gobierno nacional para que funcione la capital federal. Solo en eso tenemos capacidad legislativa. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora la legislatura? Tiene que armar lo que sería un master plan de administración del subterráneo. ¿Y usted cree que Macri va a tener apoyo en la legislatura para eso? Porque tiene casi mayoría, pero no tiene mayoría. Bueno, pues eso sería lo inteligente. Que ahora la legislatura diga, bueno, nos hacemos cargo y nos hacemos cargo con estas condiciones. Tanto de subsidios, tanto de dinero, tanto de obras. Queremos la infraestructura, queremos poder tener negociación directa con el concesionario. Pero, perdón Patricia, antes del master plan. A mí me inquieta lo de lo que dijo de la corte, porque es totalmente cierto. Si la corte retrocede, usted hablaba del miedo, si la corte retrocede y dice, yo no trato más amparos. Más vale no meterme en esta. Yo no gobierno, ¿no? Pero ya actuó en el caso de municipalidades. Con esto está diciendo, a mí no me traigan problemas. Se arma un master plan, la legislatura porteña pone un freno a lo que dijo el Congreso. Todo termina con la jurisdicción de la corte. Todo, o seguramente lo que quede, quedará en la jurisdicción de la corte. Si la corte no se mete, el gobierno no pone la plata. No, pero la corte en cuestiones interjurisdiccionales se tiene que meter. Y en ese acuerdo... Recuerdo también que hay fallos de la corte que el gobierno no ha obedecido. Bueno, está bien. Eso ya hay una instancia... Es el final posible. Espero que este bloque no desemboque. Eso ya es María. Que hay que llamarla María. Eso ya es María, claro. Eso es María. Por eso es María. Ahí no tenemos... Por favor, el asistente que me la llamen a María, la traemos acá. Pero es cierto. La corte en el caso del ex procurador de Santa Cruz, que ordenó que se fuera repuesto... Bueno, está bien, pero digo, si hay un programa inteligente de inversiones concretas... Se presenta la opinión pública. Se presenta la opinión pública. Se clarifica, inclusive con un artículo de la ley Cafiero, que es la corte la que dirime las cuestiones interjurisdiccionales. Que no haría falta. Porque hay casos de Chascomús versus Gobierno Nacional, que lo resolvió la Corte de Justicia. No va a resolver el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un estatus superior al de las municipalidades. Yo le doy un argumento a la Corte. Le dirían, señores jueces, señores ministros de la Corte, tienen que hacer algo porque si no la gente va a sospechar que ustedes no existen. Claro. Sí, por supuesto. Además, a mí no me parece bien que Zaffaroni diga antes cuál va a ser ya su decisión. O que diga, bueno, en realidad esto está difícil, pero es la Corte Suprema de Justicia. Nadie dijo que esa función era fácil. Claro, nadie le dijo que era fácil y nadie le dijo que las cosas que iba a tener que dirimir no eran cuestiones importantes y trascendentes. Ahora, y si no es la Corte, ¿quién es? ¿Dónde vamos? Honestamente, algunas comunicaciones de la Corte de estos días, Mariano, me parecen que se ponen a la Corte una situación sacerdotal. Una situación cuasi religiosa, donde se habla con parábolas, envían mensajes subliminales a unos y a otros, deben acordar, deben ser amigos, pero yo no tengo nada que ver. No se olvide que Cristo hablaba en parábolas y los crucificaron. El otro tema que a mí me gustaría plantear es la discrecionalidad respecto a la decisión de qué subsidios dejan de pagarse y cuáles siguen. Me parece que yo les mostré cuáles son los subsidios al transporte y también tengo los subsidios a nivel nacional. Cuánto se utiliza, digamos, cuál es la cifra de subsidios en todo el país. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo? Bueno, ahí tenemos que también plantear una decisión de cómo va a ser la curva de rebaja de subsidios. Y eso tiene que ser estable y claro para todos. No es que la Presidenta dice, bueno, al subte le saco el 50% del subsidio y a Aerolíneas le dejo el 100%. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos una ley, no es cierto, que ahí estaríamos todos en condiciones de votarla, no es cierto, racional, de disminución racional, progresiva y equitativa de los subsidios? Eso es lo que tenemos que hacer. Patricia, muchas gracias por su presencia en el programa. En el próximo bloque, Rogerio Frigerio.